Finalmente terminó el evento de Paradox Ya se fue el mundo maleficote Y quedaron anticipadas las pequeñas dudas que algunos todavía tenían De si el personaje nuevo sería Sanagi O Stornino Escarlata en la versión internacional Y pues sí, era Giraj Y pues sí, Giraj Pero vienen cosas nuevas aparte O sea, miren, miren nomás Hoy entra la banlist Dice aquí que hicieron algunos de estos cambios Pero no, creo que nada más es la notificación de que se actualizó Hoy ya cambia, hoy ya tienen que sacar Tienen que tirar la basura a su sala Digo, sacarles la counter y preferir la gacela O viceversa y todo eso Y se anunció la caja nueva Y la caja nueva Soporte Arpías O sea ¿Será que el reinado de terror de las Arpías regresará? La verdad no lo creo El efecto es bueno Pero está llegando en un momento En el que el juego tiene un power level tremendo Vamos a ver así Muy por encima Las cartas Cartas recomendadas Cartas que se lanzaran Una Ahí está Miren, a priori Esto me gusta Porque es un nivel 4 negador A lo mejor no sería el mejor negador Pero hay muchos decks que de turno 1 Van a poder elegir entre dejar la cucaracha El Avisduler O esta madre Dependiendo de que se estén enfrentando Digo, si saben O sea, a veces el personaje A lo mejor Sabes más o menos que vas a enfrentar Obviamente hay cosas A las que esta no se les O sea, que se pueden pasar por encima esto Y que podría llegar a ser más Rentable un Avisduler Como por ejemplo Si te enfrentas a trenes O a O a la agüita Los exis de agüita Porque activan efectos en el cementerio ¿No? Y pues Salaman Gray Definitivamente negar todo el turno Del cementerio A negar Pues nada más un efecto Pues como que Pues Yo creo que mejor el otro Pero igual A mi me gusta que llegue Muy probablemente no es su formato No No va a ser gran cosa ahorita Pero Me agrada que esté en el juego La manota Esto pues obviamente es del deck de Giraj ¿No? Falta ver que nos trae él como recompensa Ya que Giraj Va a ser desbloqueable Mañana Creo Aquí ya llegó la mayoría Del soporte Infinity Track Creo que nada más les falta Un link No sé No sé que les falta Pero casi está todo Y se me hace raro Que los Sterling Knight Hayan metido el solo mode Del Master Diablo Y no sé después Lleguen a Duel Links Yo ya les había dicho En el video de Master Donde los mencioné Que no me gustan Es un arquetipo que no me gusta Así que El arte me gusta O sea chance Y si de repente Resulta que casi funcionan La neta No creo tirarle esta caja Si acaso voy a venir Por la manita Si en el camino Pues me sale algo Por ahí Pues chido No pero no 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 Voy a guardar Para fin de año Además quiero A la brujita esta Ok aquí está La primera Rank La que se había filtrado La Fuerza Varian Y esta madre O sea que bonito dibujo Pero Efecto tipo Ciberdragón Estoy pensando Que incluso voy a tener Que abrir esto Precisamente en esta cuenta En la cuenta pobre La que tiene 16 gemas Como se ve ahí En la que apenas Estoy terminando De abrir el otro sobre Para sacar el tercer Este El tercer campo De los trenes Tal vez pueda venir aquí Porque aquí tengo Luna Light Aquí tengo Harpies Entonces este wey Sirve para las Bestias guerreras Y este Hace un poquito O sea Hace tifón Quitas este Selecciones de mágica trampa Destrúyela Entonces Este funciona bien En estos decks Me gusta porque Tengo ambas barajas La Luna Light Y el Ah Yusen Yo también tengo acá También funciona Y pues la Harpy Por mucho que Harpy Ahorita sea fun Es un deck Que me dio varios King of Games Es un deck Que quiero mucho Las monas Están todas Sexo emplumadas Patas de pollo Una delicia Así que Claro que quiero Por lo menos una Para probarlo Y a ver Si se da El King of Games Con Harpies Para revivir Viejas glorias De hace no tanto Del año pasado O sea también No se mame los que Uy el viejo Yankee Es el meta viejo Pues si güey El año pasado Tampoco ha pasado tanto Pasa que como Las cajas son mensuales Y el meta se mueve Tan rápido Que de repente Se nos hace Como que ya pasó mucho ¿No? Estas cositas Que son del deck De los gadgets Con soporte Para el Yugi Chok Chiquito Pues no sé Me parecen muy meta Tal vez acá funcionen Yo que sé Esta también Chida la carta Pero pues Más cosas de ellos Creo que va a estar Un poquito caro Sobre todo Porque este güey El dragón Viene en UR Y creo que no viene todo Bueno no sé Ahorita ver lo demás Pero La versión Chaos Del Sky Palace Esta se hace Con la Rank Up ¿No? Sí Necesitarías Entonces Tener a Rank Up En la mano Y el Sky Palace Cuando esta carta Destruye un monstruo En batalla La mano del cementerio Infringe a tu adversario De igual a Un cuarto Un cuarto Al original Del monstruo Destruido en el cementerio Si esta carta Tiene Palacio Eurio Guardián Como material Gana este efecto Una vez por turno Si esta carta Destruye un monstruo En batalla Puede separar Un material Exist De esta carta Y después Realizar un segundo Ataque seguido Miren De pegar con esto A pegar con el Juggernaut El de 6000 Y el hecho De que necesito La carta mágica De Rank Up La neta Me sigo quedando Con el Juggernaut Aquí es otro De los Exist Y este De los Infinitrack La brujita Que les da Aquí a los Dark El Infinitrack Goliath Este también Está chido Más Infinity Gadget Me 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 Yo haciéndoles El feo Y resulta Que al final Están chidos ¿No? Para el deck De Gandora Tal vez No lo sé Este güey Otro de estos De los Sterlingite Cabalga noche Este güey Está chido El ave Es genérico Cementerio Sacrifica Ah si es genérico Carta mágica Continua Sterlingite Sterlingite Esta cagada Infinitrack Estas son Reimpresiones De Infinitrack Y claro Nunca nos puede faltar La vainilla La vainilla Toda caca El lunes Larvas Un paso de avance En la cadena evolutiva Es mucho más poderosa Que las larvas Órale El super lord Del vato El lunes Joder Ya ve esta cagada El español Creo que esto es lo que Esto les faltaba A las arpías La verdad Esta carta Nunca me ha gustado Nunca Nunca No creo meterla Si después resulta Que el meta Se rompe Gracias a él Pues Ya le estaré poniendo Pero Esta carta No me gusta Misil de Flint Flint ya estaba En el juego ¿No? Este existe Este existe Una carta Klee Que random Caballito Infinity Staring Knight Este panda Ahí está chingón Al rapa Flint Si Aquí estaba Flint Ya estaba en el juego Esta madre Creo que lo que le metieron Fue nuevo Fue este Creo Este también Creo ya estaba Moya es la impresión Este hoy también Mi reimpresión Y este creo también Bueno Esta cartita Llega el once O sea El domingo Si el domingo Chido Muy bien Que más tenemos Por aquí Lo de las cartas Y ya es todo Ahora Se acaba El evento De Paradox El evento Maleficote Ahora le carga El evento Maleficote Aquí tenemos A Paradox Diciendo No 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 se van a poner a cantar quisiera adelantarlos pero es que quiero mostrarles cuando se ponen ahí a decir este oh si es que esta dimensión es diferente y la chingada grrr dice paradox grrr satadas tu dragon va a ser la animación de los tres mamón ah no es cuando se lo recuperan eh ya te recupere tu dragon dice el yugi pum 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 ah si esta la parte de weyugio 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 si ahí esta miren aquí no lo mataron y pues aquí obviamente si habla de de Azona y todo eso no porque pues aquí ya o sea esto ya es después de la serie nos volvemos a ver algún día y aquí es donde están diciendo lo de que los mundos están interconectados o sea es lo de que no es que o sea los portales estos del mundo de duelo son como en tiempo y espacio tal vez interdimensionales porque nuestro vínculo es irrompido miren ya váyanse y ahorita yugi y yugi morro empiezan a decir ahí de ay si que padre pero esos 10 quienes eran literal quien sos aquí está mira que pasa yugi bueno si habíamos cruzado con ellos antes no así es cuando los di mi cabeza empezó a llenarse de recuerdos de nuestros yos del otro mundo o sea que el multiverso es real amiguitos esto esto ya se había visto desde el desde el evento anterior pero no lo había podido grabar es más creo que lo adelanté y después me enteré dije a la verga porque adelante mira dijeron que según Pegasus viviese o no el futuro se dividiría en distintas direcciones nada más para recordar en el manga Pegasus muere en Reino de los Juristas lo mata Bakura en el anime no solo le quita el ojo y lo deja ahí y en 5Ds pues Pegasus está vivo o sea es una línea que sigue como que la versión del anime pero está la película donde donde regresa al pasado Paradox mata a Pegasus y luego vuelven a regresar ellos al pasado para evitar que Paradox mate a Pegasus entonces como que la la TVA viene por ellos no o sea como que se crearon ahí las ramas aquí está ellos son los del manga es por eso que a mí me molestaba que Ansu esta TEA tuviera los ojos cafés en el mundo de The Monsters y azules en el mundo de Darkseid y esto es porque en el manga sus ojos son cafés y en el anime son azules pero esta es la razón ellos viven en una dimensión la dimensión del manga y los de Darkseid viven en la dimensión del anime o algo así es que es un desmadre ¿no? Duel Links es un mundo de misteriosos esto sumado a lo que ya dijeron los de lo que ya dijeron los de Brains de que Duel Links está en enlace Brains y realmente Kaiba pudo crear todo esto solo porque si recuerdan en Darkseid of Dimensions Kaiba se quedó con el cubo de Prana y con eso pudo hacer el pinche espaciones estaciones a lunar con la que pudo viajar entre comillas al antiguo Egipto enfrentarse al faraón entonces es muy probable que eso que vimos al final de la película sea otra parte dentro de Duel Links me gusta ese lore y hay muchos a los que les chupa un huevo el lore este pero me agrada que el juego tenga historia y obviamente es muy probable que esto no sea el canon o sea el canon se acabó con el pinche manga y listo ¿no? pero pues le da una cohesión al hecho de que haya varias líneas diferentes ¿no? ¡Ahí está cajada! ahora sí llega el Mission Research esto se hace solo es en segundo plano tú simplemente juegas y solito se va a hacer y ahora aquí viene el Girag código del evento llega Girag Girag ¿cómo se pronuncia? Girag ese güey oh no es el JOS vamos a darle rap Reishado ¿cómo se llama este güey en japonés? si es reino ahí está el Girag me no me agrada que el ahí está evento de Girag no me agrada que no o sea yo entiendo que no vengan con su traje de varia porque pues ni Shark ni todos esos güeyes pero es que el otro traje está bien chingón ¿por qué lo pusieron así? con su pinche ropita de ñoño horrible duelos de amistad antes de entrar a enfrentarlo miren dónde acabó Sanagichono miren dónde acabó ahí está su mona china me imagino que entonces el ponerle el ponerle la pinche frasecita esa fue nada más como porque se les hizo tierno ¿no? de haz que este vato es fan y pues va a estar el evento perdón va a estar ah sí va a estar el evento y le vamos a dar los tiquetitos de esta niña así que vamos a ponerle ahí la frasecita para confundir a la gente bueno este evento se juega así te van a aparecer en el en el mundo de repente como ah mira aquí está enfréntalo te va a aparecer de diferentes niveles y te va a ir dando sus recompensas las recompensas del evento aquí de ah sí ya somos bros aquí están las recompensas del evento este güey el quemazol abrazador cataclísmico le pusieron como que cosas de fuego ahí nomás random random bullshit go aquí está la magic hand esta sí convendrá tenerla tal vez funcione bien en el deck del mago oscuro porque es spellcaster se puede atrever con navegación y ya lo demás es chaya relleno aquí un par de manitas que creo que esta sí la usaba en el anime creo ahí va a dar en automático porque es el nivel 10 ¿no? y una vez venciéndolo vamos a conseguir los tiquetitos de Sanagi y después hay que enfrentarlo al portal en el portal primero va a aparecer 10 al enfrentarlo 20 luego al ganarle 30 y al ganarle 30 al de 40 yo que les recomiendo en ese tipo de eventos jueguen en el sus pvp y en el mundo de duelos hasta juntar 120 de los tiquetitos estos de Sanagi y cuando tengan 120 van y lo enfrentan en 40 con algún deck bueno que tengan este y le ponen el multiplicador de de experiencia y si quieren el carta extra y carta y vida extra por si consideran que está muy mamado el mono ¿no? ¿esto para qué? ¿por qué decían zigzamurais esto para acabar el evento rápido así les va a soltar un chingo de experiencia un chingo de recompensas y lo acabamos rápido ¿no? esto es porque a veces se puede volver tedioso estarlo enfrentando en el portal así una y otra vez entonces para no andar ahí otra 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 siempre multiplicador por 3 nivel 40 este con los diamantitos estos ¿no? pero si no tienes un deck tan fuerte y si lo quieres farmear y sientes que el 40 está muy mamado bueno ve al 30 tal vez el 20 si sientes aún así que está muy mamado pero igual considera ponerle por 3 y poner tu tus gemitas para acabar el evento rápido y que no tengas que estar ahí chingue 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 además se trata de conseguir puntos mientras más puntos consigas este utilizando esto del multiplicador de experiencia y eso más probable sea que mañana mismo puedas desbloquearlo y entonces ya tienes un saquito de gemas nuevo disponible muy bien ahí vamos nos va dando recompensas muy seguramente ahorita que lo pensamos nos va a saltar el aquí está de nuevo evento y sale con un nivel más alto y en el portal es justo lo que les decía aquí aparece el portal rojo este siempre que hay un personaje de evento al que hay que enfrentar para desbloquear necesito completar el PSD1 que esté enfrentando estos pero antes de eso vamos a revisar o sea esto muy probablemente ya no lo voy a grabar ahorita me pongo a hacerlo los tickets de Sanagi ok ok ticket en vivo hay las joyitas sí también eso recompensas después del 9 sí mañana efectivamente esbloquearemos este vato la carta insignia es este esta madre esta pinche mano que va a venir en la caja ya nos dijeron ya no es sorpresa y al juntar 700 mil y 2 millones 300 puntos que es prácticamente al casi acabar el evento o sea simplemente es jugarlo con o sea enfrentarlo y enfrentarlo y jugarlo están chingonas miren este play más bien perro y todas estas cosas ok recordarles también que como se acabó el evento con todo lo de Paradox los que tengan todavía de estas de las de las joyas X miren aquí ya tengo todo el no cambié ni mal vamos a cambiarlas todas intercambiar 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 y la más importante de todas el skill chip y como me sobraron vamos a convertir a refractiva no tengo que ser la brillante creo que no me va a alcanzar para hacer la refractiva igual pinche carta fea no me alcanzó no importa vamos a gastarnos lo demás en esta mamada y ya fin y pues bueno el evento de Yirak trae sus propias cositas no es para convertir al quemazol en brillante y en refractivo las dual chips siempre lo primero luego vayan por la azul la negra al final estas dos y si les sobra pues ya se pueden hacer la refractiva brillante o agastarlo en mamadas de estas es muy probable que no tengan la necesidad de comprar ni mano mágica ni quemazol porque jugando solito te las va a dar es más el mismo flujo del evento tiene que dar al menos una de cada una o dos así que como que no 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 o sea jugando el evento no hay manera de de pasarlo por alto y lo de siempre con este tipo de eventos tres al día tres este ranked nos van a dar 40 40 40 o sea para enfrentarlo una vez a nivel 40 multiplicador por 3 al 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 así que pues eso es todo por ahora voy a hacer video el 11 que venga el que venga la cajita y a ver que se arma no pues bueno gracias por ver el video ya saben suscribanse compartan les agradezco mucho este los comentarios y pues nos estamos viendo en un próximo video amigos tal vez mañana con máster yo creo